Diccionario. Arroba diccionario. Correlacionado se refiere a la relación entre dos o más elementos o variables que muestran una tendencia a cambiar de manera conjunta, ya sea de forma positiva o negativa. Cuando algo está correlacionado, significa que hay una asociación o vínculo entre los elementos, de modo que al modificar uno, el otro también tiende a variar de manera predecible. Sin embargo, estar correlacionado no implica necesariamente que exista una relación de causa y efecto, sino simplemente que los cambios en un elemento están conectados de alguna forma con los cambios en el otro.